Y de regreso al show de Reymond y ahora aquí está el contable, Lorenzano Hoy gata celosa Ya, llegué Papi, qué bueno que llegaste, qué bueno que llegaste, qué bueno que llegaste Mi amor, ¿estás preparado para todo lo que voy a hacerte? Estoy casi listo, si me remites un momento, tengo que ir a usted ¿Y pa' qué? Hola Hola ¿Y cuál de ustedes tres es Lorenzano? Él no se encuentra, pero yo puedo ayudarte Ah, pues mira, yo le traigo un paquete Ay, yo lo recibo por él Sí Tengo que firmar algo Sí, ah, sí, sí Sí Ajá, ahí abajo, sí Ajá Perdóname Señor mensajero Ajá Tengo un problemita ¿Qué? Es que no tengo propina para darle No, no se preocupe que ya cobré yo Ya, ya yo cobré Y ya me dio la propina, es más, le sobra Ay, gracias Bueno Gracias a usted Sí, sí Nos vemos ¿Qué será esto? Yo tengo que averiguar qué hay aquí a Cristo Con razón, pobrecito Él me dijo que no estaba preparado Sí, sí Es que tenía Tenía que esperar que la Viagra le hiciera efecto Ay, Dios Estimada secretaria Ya estoy listo Bendito, pobrecito Yo, yo le voy a hacer un favor Yo le voy a pedir al Padre Sánchez que haga una misa por usted ¿Está bien? Ay, Dios ¿Quién se habrá muerto? Bueno Ah, parece que ya llegó Esa ¿Era sí? Ajá, sí Viagra, marca, acme Sí, ya llegó Bien Entonces déjame llamar Al tío Para decirle Al tío Pato Que ya llegó Que ya llegó la Viagra ¿Ello? ¡Ello! Soy el Diablo ¿Quién me habla? El Amorá ¿Qué pasa, Goldito? Pero, ¿qué usted hace en casa de mi tío? ¡Comiendo! ¿Quién sabe lo que le acabó de comer a tu tío? A tu bata no huele Porque yo soy el diablo ¿Cordito como tú estás, mi amor? ¿Yo me encuentro bien? No es corta la Viagra Que ya la vi Qué bonito es, Goldito, tan joven como tú Tomando Viagra Qué flojo tú eres, Pai Te la tienes que pagar con la reta por el frente Que no te pases como Ojeda ¿Qué le pasó a Ojeda? Que se tomó la pierna con la letra patra Y para ahí mismo se le fue el gusto Eso le pasa a menos tanta Conquería de mí El churadito de mí Ojeda, viejo pato Soy el Diablo ¿Qué tú quieres ahí atrás? Lo mismo que tú, pero sano Vengo tranquilo Vengo con calma, vengo en paz Digo, no le quiero hacer daño a Lorenzano hoy Y tú te pones con esas cosas Sabiendo aquí que el trompo soy yo El baile soy yo ¿Esa computadora es nueva? ¿Nueva? Cara, me imagino, ¿verdad? Último modelo Qué bonito Cómprate otra ahora, ¿sabes? Qué bonito es el... El Kivu, ¿verdad? Qué bonito Me imagino que es caro también Un momentito ¿Ese es tu email? Ahora sí ¿Alguien tiene ayerra? No Adiós, viejara Extraplosio milígramos Oye, ¿son cara estas patillas? Es bien caras que son Ah, porque a mí me salen gratis, ¿sabes? Bueno, pero ya lo dice el refrán Cuando la jaula está abierta Es que el pájaro está muerto hace siglos No hay power Y ahí dice el refrán Que no me sé Que del cielo te caen los cuernos Y tú lo eres Y no me sé el refrán Yo... Fíjate, yo voy a hacer como que yo no escuche eso ¿sabes? Pues entonces Yo le he dicho nada Y usted se puede ir Muchas gracias Ah, bueno, pues nada Muchísimas gracias Toma Te voy a decir una cosa Pa' acá vienen dos panas míos Dos raperos Manate y Valentino Tú me estás... Manate y Valentino No es Prul y en sí No es Rubén y en sí No, no, no Manate y Valentino Te conseguí un guiso Pa' que trabajes con ellos ¿Estamos claros? Me los vas a tratar bien ¿Cómo no? Como me los trates mal Mira ahí Te arranco La cabeza La cabeza ¿Estamos claros? Claro ¿Quiénes vienen pa' acá? En el de Valentino Manate y Valentino En el de Valentino Exactamente Bueno Fíjense El cual no es tan malo, ¿no? Por fin Conseguió El sueño de mi vida Que es cantar Con los raperos Con Manate y Valentino Cantar con ellos Estar con ellos Un buen tiempo Eso sí que vale la pena Buenas ¿Puede? Adelante, cómo no Sí Ay, muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas ¿Sí? ¿Cómo está, compadre? Es muy bien Amplazado Manate Para ser Valentino Como está usted ¿En qué puedo ayudarlos? Manate y Valentino Sí, pero ¿Acaso No te acuerdas? Mínalos bien ¿No nos conoces? Redondo y delgado Delgado y redondo Míralo ¿Usted es? Redondo ¿Y usted? Delgado Ah, ¿cómo están? Qué bien Es que no nos reconocía Veníme a buscar una opinión suya Es que nos metimos Al negocio de payasos No juegues Sí, nos metimos A esa cuestión Si no los veo No me dé cuenta Pues mira, somos payasos Yo soy el payaso Barillín Y eres el payaso Barraquín ¿Cómo? Barraquín Y Barillín Ah, qué bien ¿Y en qué Puede ser Es Barraquín? Bueno, pues Barillín Lo que sucede No, no es Barraquín Y yo soy Barillín No se confunda No se confunda Ok Lo que sucede es esto Usted sabe que pues A los niños Les gusta que Los payasos se vistan Y duran y se den golpe Bueno, pues Lo que sucede es esto Según el libreto Yo tengo que hacer esto Pero Pero A Barriquín no le gusta Mira O sea, tú volviste A hacer esto otra vez Tú volviste a golpearme Por más que yo te digo Que no me gusta Que me hagan esto O sea O sea Tú me acabas de dar En la cara a mí Y esto no estaba En el libreto Mucho menos En el libreto De Lorenzano ¿Tú sabes qué pasa? Que el libreto de Lorenzano Lo escribo yo Y yo te doy la parte Que me hagan la gana No te gusta ¿Quieres improvisar algo? ¿Quieres improvisar algo? ¿Que si quiero improvisar algo? ¿Si quieres improvisar? Claro que sí ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! Ven acá Los dos Los dos A la madre Los zapatos también Ven acá Ustedes no se dan cuenta De que ustedes Son hermanos Hermanos de sangre Ustedes aprecian Que ustedes Son traqueteños Que ustedes Siempre están juntos Ya hice la labor Delbí Bueno A trabajar En lo que llegan Y van los tíos ¿Qué talito? Sí, dígame Llegaron los dos Que estaba esperando Hace tiempo Pues vamos a comer Los dos clientes Que estaba esperando Háganlo pasar Por favor Venga Estimados clientes Si robaron un banco Yo los puedo ayudar Si ganaron el dinero No los puedo ayudar ¿Sabes qué? Yo estoy buscando Un tipo por ahí Que se llama Señor Lorenzano Algo así Un don Me dijeron un viejito De parte de quién De Magnate y Valentino Ah, ¿soy yo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Soy yo de Magnate y Valentino ¿Cómo están? Somos Magnate y Valentino Los de Gata Celosa ¿Tú has escuchado Magnate y Valentino A Gata Celosa? A Gata Celosa Bueno, si me puedes refrescar La memoria Si tú no sabes Lo que es Gata Celosa Pues checate esto Si quieres de todo Aquello tengo Lo que tú quieras de mí De mí Así que me realen Todo el movimiento Venga a Celosa Por mí Por mí Ahora sé quiénes son ustedes Estimado Estimado Gracias Valentino ¿En qué pollo? Bueno Lo que pasa es que Tú sabes Como Magnate y Valentino Sacó su nueva producción Rompiendo el hielo Pues estamos buscando Una persona Que salga con nosotros Porque el video Es un circo Como una especie De payaso Me interesa Me interesa Y pues Estamos buscando Así una persona Para ver si salga con nosotros Haciendo el papel principal Un trato hecho ¿Sí? ¿Por qué eso? Se me dio Por fin ¿Y qué papel Voy a hacer? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde vamos a perrear? Ustedes me dicen Yo llego allí Ya estamos confirmados Ya estamos confirmados Nos estoy echando a la mano Papi, pero no te emociones mucho Que para lo que te queremos Es para que hay un papelito ahí De elefante ¿Viste? Algo es algo Porque ¿Qué tú vas a hacer? Un viejo así como tú De elefante Sí, de elefante Ah, y no te preocupes Por la No te preocupes Por la trompa Porque la trompa Te la ponemos nosotros Yo tengo Un CD De ustedes Para que me lo firmen Contra, sí, dale Dale, dale Para que te quise Por la mano Sáquenlo Por aquí A ver Peraí Peraí